Gracias Kike, buenos días allá en casita, pues aquí andamos con el inicio de clases, su primer primer inicio de clases, pero mientras les voy a contar la información meteorológica del día, son 6.22 de la mañana, se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa y el occidente de Chihuahua, fuertes para Sonora. Por otra parte tenemos un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, este producirá también lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, Morelos, el Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León, así como lluvias fuertes para Tlaxcala, la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, las cuales podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento. Además tenemos un canal de baja presión extendido desde el sureste del país hasta la península de Yucatán, este también originará lluvias intensas para Tabasco y para Chiapas, muy fuertes para Yucatán y Campeche y fuertes para Quintana Roo. Además tenemos un frente frío que se aproximará a partir de esta tarde a la parte norte del territorio nacional, el cual también producirá fuertes rachas de viento, además de lluvia para toda esa zona. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Mexicali sigue con altas temperaturas, una máxima de 44 y día completamente soleado para ustedes, 24 para Tijuana, Ciudad Juárez con pronóstico de lluvias este día con una máxima de 33, 28 para Saltillo, 34 para Monterrey y Tampico con una máxima de 33, cielo parcialmente nublado para el noreste de la República Mexicana. Solecito para Hermosillo con una máxima de 42, 35 para Culiacán con cielo parcialmente nublado, lluvias para Durango con una máxima de 27, Chihuahua con 33, igual que para Torreón tenemos lluvias fuertes también para el occidente de la República Mexicana, Guadalajara con lluvias este día. Para San Luis Potosí una máxima de 29 y tenemos lluvias para Aguascalientes y para Guanajuato, Guanajuato con una máxima de 25, también tenemos pronóstico de lluvias con probable tormenta eléctrica, para Morelia con una máxima de 24 y Acapulco con 32, cielo parcialmente nublado. Para la Ciudad de México ya lo mencionábamos, tenemos lluvias fuertes, lluvias importantes para que lo tomen en cuenta este día, probable tormenta eléctrica igual que para el Estado de México con lluvias. Cuernavaca también tenemos lluvias importantes, una máxima de 25, igual que para Querétaro. Vamos para el sureste de la República Mexicana, Panamérida con 34 de temperatura máxima, pronóstico de lluvias igual que para todo el sur de la República Mexicana, 33 para Villahermosa igual que para Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca con una máxima de 27. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo, vamos a una pausa, regresamos con más información. Vamos con la información meteorológica para este día en la Ciudad de México. Continúa el pronóstico de lluvias para que lo tomen en cuenta una máxima de 24, mínima de 15. La imagen UV es alta en 8 puntos y a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 4.10 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Para Guadalajara también tenemos lluvias importantes para que lo tomen en cuenta, una máxima de 26, mínima de 17. La imagen UV es alta en 7 puntos y a partir de las 9 de la mañana hasta las 4.40 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Y para Monterrey, cielo mayormente despejado para ustedes, una máxima de 34, mínima de 24. La imagen UV es muy alta en 10 puntos y a partir de las 8.50 de la mañana hasta las 4.10 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día.